Estamos en Corintio, 1 Corintio 12, lo dice, no quiero hermano que ignoreis acerca de los dones espirituales Pablo dice, no ignore los dones, óyelo bien, sabe que cuando era gentile, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos, mudos, a nosotros antes nos llevaban como los ídolos, para aquí y para allí pero realmente sin ningún tipo de dirección, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios que nadie habla por el Espíritu de Dios y llaman a tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, nadie puede hablar reino sino por el Espíritu, nadie, usted a mí me mide, dice contra el que, él hace cosas que no hace ningún pastor, es verdad, y si le da número a lo que realmente el sistema soy un tipo totalmente carnal, es verdad, a lo que es sistema religioso, pero a nivel del fluir, de lo que es reino ahí sí, la diferencia, usted tiene que entender que es reino por el fruto, el reino se interpreta por el fruto por eso usted puede ver a Dios, usted me dice a mí, el Señor me apareció esta mañana y me dijo que Él viene pronto, y que quiere que su iglesia se arregle, y yo ok, ya, dile que gracias al Señor, ya, cuál es el bulto porque la gente quiere usar el impresionismo, como que, uy, tomo con Dios, no, Dios, tú estás con Dios por el fruto si en ti no hay fruto, en usted no está Dios, porque Dios habla hasta con una vaca, le puede nosotros hablar y decirnos entiende, vengo pronto, ahora si usted, las cosas simples, no las está asumiendo, puedo esperar yo de usted si lo poco usted no es fiel, imagínense, muchos de ustedes no entienden que lo están aprobando en lo poco pero dejen su vaina y resuelvan eso, usted tiene tanta miseria, tanta miseria usted tiene, que esos pocos se está llevando a usted el diablo con esos pocos, que me dice a mí lo grande y lo extraordinario que será la cosa de Dios para conmigo, lo grande y lo difícil que ha sido mi poco, porque uno está disciplinado con el poco que le ha tocado porque que tú sabes la magnitud de lo que se te está confiando, porque si lo poco es como tú lo está viendo hoy que lo puede visualizar, que no es simplemente una emoción y una promesa, acuérdense que yo creo en la promesa ¿en qué sentido? las promesas son para los inmaduros, los hijos, yo no tengo una promesa, los hijos tienen el padre ¿alguien está? Señor me promete que todavía tiene ansiedad y hay que prometerle algo para que no se desgracie porque todavía tiene un poco de duda, no sabe si es verdad o si es mentira pero lo poco, lo poco es una medida clara de que se te está confiando lo poco es una medida clara de lo que se te está confiando muchos quieren que Dios de repente les revele cosas grandes y salen huyendo pero ser irresponsable en su poco que hoy le toca y le corresponde hay que amar ese poco ¿quién es tu poco? dice ya mi casa, mis hijos miembros ¿tu poco? ¿cómo el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros? ¿cómo nos lleva? muchas incomodidades muchas limitaciones en nosotros no son desgracias son oportunidades para vivir bajo la dependencia de Él las limitaciones que yo hoy tengo no las veo como una desgracia lo veo como una oportunidad que Él me está dando para que mire por donde es 10 puertas cerradas es verdad ¿y qué usted cree? ¿que no está la de Dios abierta? lo que estoy peleando es con la ansiedad con el miedo escúcheme bien puede hintar toda la puerta puede el diablo moverse como le dé su gana pero todo es una cosa hay una puerta del Espíritu para nosotros especial y única hecha para nosotros ¡hay salida! ¡carajo! creerle a Dios en morirse acuérdense que al final dijeron morirse dije morirse es creer por eso que teníamos que morir en el sentido de sueño de ansiedad no yo decidí conectarme al destino el destino de Dios no es resolverte un problema es integral Dios está inmiscuido en toda tu vida Él se inmiscuye en todo Él tiene que ver conmigo lo más mínimo como padre como hijo como pastor como ente social como empresario como comunicador Él tiene integrado conmigo como persona de la comunidad como ente eclesiástica como ente social está inmiscuido en todo Él tiene cuadrado todo Él nos está llevando por donde es Él nos está llevando por eso que lo importante de tu vida es que tú sepas hoy donde tú estás Adán ¿dónde tú estás? ¿cuál es la excusa? no tú sabes que la mujer que tú me diste yo estoy loco que me acepten esa aceptenme esa pero qué pena que la vio la mía igual que la tuya no puedo usar esa los miembros que tú me diste es así de chula muchos me han ofertado esa de Jesús te dirá usted es el único culpable de que esa vida no sea conectada a Dios escríbalo por lo tanto muérase criándole a Dios pero no bajo concepto lo que yo he aprendido y en la vida y que yo no, 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 no miren haga como Abraham entreguele su experiencia entreguele su tiempo entreguele su sueño y entreguele lo más importante que es lo que usted no quiere soltar entreguele la promesa entreguesela y dígale ni es por promesa ni es por experiencia ni es por sueño ni es por nada tómalo es por ti jóvenes díganle Espíritu Santo es por ti que quiero muéveme guíame hazlo tú ustedes creen que Dios es bruto ustedes le tienen miedo a Dios ¿eh? ¿ustedes creen que Él no sabe cómo hacerlo? Él sabe nosotros estamos destinados a vivir bajo un mover de misterio constante donde los milagros y los prodigios se tienen que conectar en nuestra vida como algo cotidiano usted tiene que vivir de milagros y prodigios constantemente acuérdense que su vida no está diseñada para hacerlo sentir bien su vida está diseñada con un propósito de Dios y usted lo que anda buscando es cómo sentirse bien ay que yo no me siento muy bien ay no porque quede tan poco así ¿y cómo que tú lo quieres? quiere que hable con el diablo para que te pongas cómoda porque el diablo le encanta poner a la gente cómoda que no coja lucha con lucha o sin lucha con pique o sin pique o sea ¿cómo es que tú lo quieres? con pique o sin pique entiéndalo te vas a tener que beber lo que tú nunca pensaste que te iba a beber por eso que cuando usted muere ya a usted no le importa si con pique si que un pique si que con aquí y con sin allá Él está ahí y yo dependo de Él ¿me entendieron ya? ¿por qué usted ha patinado en el mismo sitio comiendo miel? porque usted no quiere que yo no quiero comer que yo no quiero comer y te va a pasar bien y te va a comer ¿por qué? porque yo no quiero consejo dependo de ti señores escúchenme bien si usted no está preparado para poder fluir en los misterios de Dios usted va a tener muchos problemas usted está materialista si usted no está preparado para fluir en los misterios de Dios deje esto si usted no está preparado para manejarse en el lenguaje del reino deje esto porque si usted lo que quiere vivir con una mente materialista de que las cosas tienen que ser materialistas como usted sabe que así debe de ser en un aspecto humanista deje esto porque lamentablemente aquí todo se maneja bajo un misterio ¿cuánto me están entendiendo? entonces ¿cuál es su problema? que usted quiere materialismo humanismo y aquí todo es misterio usted me pregunta ¿cómo se va a hacer? no sé ¿por dónde? tampoco sé ¿está todo cerrado? sí pero nada de eso significa que lo que él dijo así será yo conozco un Dios que no sé cómo pero tiene unos pasadizos que te adelanta 10 y 15 años en bola de humo muchos de ustedes tienen 30, 40 y 50 años perdida su vida y usted muchas veces se siente como frustrado porque cuando el pastor habla yo me siento más desgraciada entonces yo he perdido 30 y pico más todas las desgracias que soy yo no lo voy a poder lograr bienvenido a casa eso es lo que yo quería que usted sepa que usted no va a poder lograrlo pero él que usted va a depender él le va a acelerar la vida como usted ni nadie nunca ha visto quien le está hablando Dios le ha acelerado la vida quien le está hablando Dios le ha acelerado la vida y con quien estoy hablando le estoy diciendo hoy Dios a este cuerpo lo acelera la vida usted está sentado ahí para conectar con un cuerpo usted ni el diablo podía salvar nadie pero la conexión a este cuerpo va a acelerarle la vida ustedes van a encajar y van a conectar con cosas que ninguno en su lina sanguínea se imaginó que uno de esa familia pudo haber llegado a ese lugar ustedes serán personas que serán de honra para su lina sanguínea ustedes le van a cambiar el nombre a su familia el apellido de su familia va a cambiar por usted ¿por quién? que bueno que hay ustedes que lo creen ahí no cuento que están asustados porque es fuerte que esa miseria te permita decir yo le voy a cambiar el apellido lo voy a llevar más allá donde ellos nunca se imaginaron que podía llegar por usted Dios le cambia su estatus Dios le cambia su destino y lo conecta para lo que él soñó por eso que en el reconocimiento es que está la riqueza el que más reconozca más avanza imagínate nosotros nacimos de una naturaleza que nunca quiso reconocer Adán Adán ¿dónde tú estás? mira la mujer que tú me diste hermano deje su show ay señor ay señor ay señor ay te fallé tírate ya muerto pero tráyes hermano ah no y uno va a acusar a otro este ministerio tiene que aprender está bien que tú no te sientas a detenertele a nadie pero esto no es cuestión de quién es el culpable sabemos que somos los culpables lo que pasa es que el que admite culpabilidad es el que conecta con lo de Dios y eso es lo que muchos no entienden porque muchos entienden yo siempre yo siempre yo porque se ve como que una forma de hijema chepa te humillaron y te entran a patar eso es para el que es ignorante para los que son de reino saben que perder te conecta al triunfo por eso es que si usted va si usted escucha todo el mundo habla de victoria venceremos y el diablo será vencido oye muy chulo las otras niñanas de uno una ira y un tum tum vamos como guerreros vamos a vencer deja el bulto y pierda que el diablo no aguanta aquel que pierde porque el diablo siempre te ha apoyado para que tú te defiendas ¿cuántos se defienden? señor todos hipócritas libéralo ya se defiendan el único que definió nuestra vida fue Jesucristo ¿cuántos tienen vida aquí? usted tiene vida usted le dieron una vida con una suya freca usted lo que es administradora ¿te da cuenta porque tú eres así? esa vida que tú tienes no es tuya esa vida te la dieron para que la administres la vida tuya ya tú la perdiste ¿cuántos tienen vida? ¿y a cuánto le entregaron una vida para administrarla? eso es muy diferente por eso es que usted ha hecho mucha vagamundería ¿por qué ha cogido la vida de Dios? ¿qué le dio? a esa vagamundería por cierto el que hace vagamundería no tiene vida de Dios porque la vida de Dios no se asocia a vagamundería la vida de Dios no se asocia a ingrediente carnal ¿cuánto me están entendiendo? la vida de Dios es algo que te depositan y usted respeta lo que hace yo quiero saber si tú tienes vida de Dios como tú valoras lo que se responsabiliza tú dices ok este sabe que tiene una vida de Dios pero el que no maneja la vida de Dios y no la conoce trata las cosas como venga mi bond si se dio se dio si bien bien y si bien como de la gana tú el que anda con la vida tirada no tiene vida de Dios así que si usted es una persona que no ha sabido hacer las cosas bajo la vida de Dios con detalles con delicadeza con honra váyase ante su padre y dígale he aprendido que la vida tuya la he tirado como cualquier cosa es hora de que reconozcamos y pidamos perdón porque lo que Dios no está confiando no es un juego wow que tan valeroso es esta oportunidad usted está viendo tan cómodo aquí tan heavy se tiene tanto control y se siente tan saludable espiritualmente en cierto modo que en usted esto ya se ha vuelto costumbrista ya te acostumbres ya usted esto lo hace mecánicamente que pena porque le digo algo hay gente que por coger lucha cree que su vida no sirve o porque hay presión cree que su vida es un caos o porque tiene conflicto cree que se acabó la vida a donde que uno renuncia el Espíritu Santo se siente triste cuando usted no confía en el escríbalo el Espíritu Santo se siente triste cuando la materia está por encima de él en su vida el Espíritu Santo se siente triste cuando usted está esperando de un hombre y no de él el Espíritu Santo en su amor cree que usted va a creer todo lo espera todo lo soporta todo lo cree todo lo sufre él cree que sí que usted un día le va a dar el derecho que ya usted no lo va a dominar la creación que la materia no lo va a dominar sino que es él que lo va a dominar el Espíritu Santo quiere tener el primer lugar en nosotros él no quiere el segundo ni una parte ni lo mejor no, no, no el Espíritu Santo quiere dominarlo todo todo lo quiere dominar si él no lo domina todo él no va a poder dominar nada por eso que la gente cree que por experiencia tienen el Espíritu Santo experiencia no es Espíritu Santo cuando usted tiene experiencia dice Dios me habló Dios no le habló a usted cuando usted sueña no es que el Dios le está diciendo te estoy diciendo no eso es parte de las cosas donde él está diciendo atención déjenme entrar porque lo que Dios quisiera ni mostrarte nada ni traerte nada sino que tú fluya constantemente no use las experiencias como Espíritu Santo simplemente son lenguajes del Espíritu Santo pero es lo que quiere dominar en ti cuando uno se mueve uno se está moviendo en el mover del Espíritu para allí para ver dónde está el Espíritu Santo escucha un corazón contristo y humillado si usted realmente no tiene un corazón le quiere dejar que él haga usted va a tener muchos problemas acuérdense que nosotros hemos sido medidos todos hemos sido medidos ¿sabe cómo? para que asumamos cronológicamente me explico a mí me dicen a esto así asado yo cumplo con eso a la medida que yo voy asumiendo eso se me van delegando más cosas hay personas que me han asumido lo que le corresponde en lo inmediato y por eso se han quedado en el mismo lugar pero no es porque no le quieren delegar al contrario Dios quiere delegarle a usted alguien me puede decir ¿quién puede manejar la riqueza de Dios aquí en la tierra? ¿quién? usted no hay más nadie oigan que paradójico lo que usted más quisiera es manejar toda la riqueza de Dios y le digo una cosa usted es el que más interpone a que la riqueza se manifieste que paradójico usted quiere lo de Dios sí y se le dice como es sí pero usted es la primera persona que se está interponiendo para que se manifieste entremos en la escena aunque nosotros no estemos viendo lo que quisiéramos yo lo que quiero que usted entienda es algo si a mí no me está saliendo las cosas como yo quiero voy a Dios pero ir a Dios no es en el estilo de como le enseñaron ir a Dios ir a Dios siempre estaba relacionado con sacrificio y no es sacrificio Dios no quiere sacrificio a una gente le conviene ayunar meterse con Dios 15, 20 días ¿entiendes? que ponerse a trapié en su casa y ayudar a su esposa aló hay personas que van a tener sacrificio pero no son de los religiosos que usted le enseñaron hay sacrificio que van a ir contra tu voluntad y contra lo que a ti te gusta hay gente que se van a tener que beber lo que nunca se ha bebido se van a tener que comer lo que nunca se ha comido y van a tener que meterle mano a lo que usted nunca en su vida le había metido mano tiguerazo y tigueraza jóvenes adolescentes escuchen bien van a tener que asumir lo que usted nunca se imaginó que tenía que asumir porque todo el mundo quiere coger esto suave le gustan el show la localería de la calle pero no le gustan los compromisos de la casa cuando eso es lo que me trae riqueza entonces esos son los verdaderos sacrificios que usted necesita hay mucha gente que quiere buscar a Dios supuestamente en un secreto pero mentira es para distanciarse deje su distancia y acérquese porque buscase a Dios asumir compromiso metase con Dios asumir compromiso metase con Dios es meterle mano a lo que usted tiene no hay que ir muy lejos y deje su tigueraje porque es muy bueno buscar a Dios en la pasividad no, deje su pasividad entre en la agresividad deje su pasividad y entre en la agresividad pero no en una agresividad con el otro porque hay gente agresiva pero con el prójimo es con usted usted habla mucho cállese usted se llena mucho de ansiedad deje su ansiedad usted se desespera mucho deje su desesperamiento cuando ya tiene su propio rincón alguien ha hecho su rincón yo si no en el mueble de mi casa Dios mío Dios no me habla y a usted de que Dios le habla lo que yo le estoy diciendo vale 10 millones de dólares yo quisiera que alguien me hubiera diseñado eso y yo hubiera sido diferente en muchas cosas y hubiera logrado muchas cosas pero a mí no me decían eso a mí me dijeron que había que hacer una toda una liturgia y un bulto que por cierto la mayoría de ustedes lo hacen son más bulteros hablando señor santo grande eres poderoso en esa altura allá señor deje su bulto hombre hable con Dios normal normal o sea ay Espíritu Santo descanse y hable normal ¿se acuerda cuando el pastor le dijo a usted señor yo no creo en ti yo voy a la iglesia y todo pero yo no creo hable claro con él deje el bulto porque usted ha hecho un Dios que no es Dios ¿qué? sí usted ha hecho un Dios que le dijeron que hágalo así no tú me cedió y hable usted con él padre yo soy inconstante padre sin bulto sin aparataje una vez yo le decía al señor hace unos años yo le decía señor mira a Eris señor quita a Eris ay una forma de chulería con tu papá una cosa es hablar con Dios y otra interceder no es lo mismo hablar es tener relación hablar hablar decir mi queja decir lo que me duele decir lo que no sé decir necesito sabiduría en esto el que depende tiene que estar en una constante en comunicación porque tenemos una constante acuérdate que está estrecho está estrecho pum 10 puertas abiertas yo tengo que saber por donde voy a entrar ay que son bonos aquí ya es mejor porque tú ganas más es que no son por beneficio es por dependencia cuando han tenido que elegir cosas donde va a perder pero ahí fue que te dijeran que escogiera a quien le han hecho eso y en el camino tú sabes lo beneficioso que fue hacerlo así incluso por ahí hemos conectado con lo que tú wow no te imaginaba que iba a conectar entiéndalo por Dios entonces una cosa es hablar normal y otra es interceder yo arranco la con Dios señor mira pero en una como que oye bien satanás te ordeno ya entre el agresivo a ordenar una es hablar y después entro en intercesión a ordenar porque de que tú hablas con él que viene el feedback de allá para acá que él te dice que él te dice por aquí por su nombre espíritu tal vamos no tiene derecho cállate y comienzo a hablarle desde ahí ahí mismo en la sala de mi casa diablo tal óyeme bien mentira de tú a tú hablarle que fue no va mentira ahí comienzo a interceder no no claro fui yo en el padre óyeme entro como un gatico después que viene el feedback ya para acá que tú sientes la seguridad de que tal se yo dale que tú sientes esa seguridad ahí me paro cuando tú eres débil ante él me siento en mi sofá señor no le busco la vuelta ¿qué hago? padre dame sabidría ay padre cuando viene el feedback de allá para acá que yo siento esa frescura en el pam 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 porque son misterios que te dicen llegué esto es lo que hay entonces yo me paro a mi vaca me pongo una vaina así ahí tú eres un león ahí ya tú no eres serviduriano ya la tengo ahora yo se plondeé suelta suelta y eso es una constante una constante lo que estoy diciendo es una constante eso es una constante es normal o sea eso es normal eso pasa normal eso no es de que una vez como usted decía yo una vez tuve una experiencia yo me acuerdo mira el señor me dijo yo odio las experiencias porque eso es algo normal aquí todo el mundo tiene que ver aquí todo el mundo tiene que escuchar tiene que oír la voz del espíritu todo el mundo tú tienes que escuchar la voz del espíritu porque cada uno de ustedes tiene un secreto del espíritu que no se le da a una sola persona aquí todo el mundo tiene un secreto de dios hay personas que parece que son los que más tienen secretos pero no es que tienen más secretos y que hay un desgraciado que no está escuchando y a veces le demandan más a otro acuérdense que la palabra dice que el que se le dio el que se le dio y no le invirtió se le quita y se le da el que tiene más entonces cuando usted ve que hay más a un lado y aquí no hay nada y que es lo que pasa que el barbarazo se lo quitaron y se lo dieron al que tiene más porque oye como es porque porque no se lo dan al que tiene menos no al que tiene más entonces entiéndanlo bien pero aquí el espíritu quiere hablar a través de cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene fluir creatividad revelación sabiduría riqueza gracias señor en el nombre de jesús por el cuerpo y la sangre de cristo amén cuanto quieres reconocer en esta tarde reconocer vamos a reconocer padre en el nombre de jesús aquí estamos como cuerpo reconociendo el dial profético reconociendo señor que muchas cosas nos movieron espíritu santo te pedimos perdón en el nombre de jesús dios padre no hemos escuchado tu voz hemos vivido de experiencia pero no de dependencia ya no queremos vivir de experiencia queremos vivir de dependencia queremos depender y queremos asumir tomar decisiones correctas hemos tomado muchas decisiones incorrectas porque actuamos como locos sin ningún tipo de dependencia ya no he aprendido que te he negado cuando hago las cosas sin escuchar tu voz he aprendido que hemos vivido bajo las tinieblas cuando no hacemos lo que tú dices y he aprendido que adorarte y exaltarte no es una expresión es un estilo de vida Dios sabemos que el camino se pone estrecho para aquellos que aman para aquellos que dependen Dios pero no hay opción asumimos el reto no queremos servirte por promesa no queremos servirte por sueño no queremos servirte por temor te queremos servir por ti Padre reconozco Dios que sin ti nada Dios que sin ti nada soy todo te lo debemos a ti tú eres quien nos confía las cosas Señor nadie confiaba en nosotros nadie confiaba en nosotros solo tú has confiado en nosotros no está confiando tu gracia no está confiando tu reino tu destino es lo que se manifiesta en nosotros tu destino es un proyecto es un propósito con destino un proyecto destinado predestinado para aquellos que se conectan a Cristo nosotros reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas Espíritu Santo perdónanos hemos tomado muchas decisiones en la ligera hemos tomado muchas decisiones improvisadas basadas en nuestras pasiones nuestras experiencias nuestras fuerzas nuestros sacrificios hemos tomado muchas decisiones por impulso por impase perdónanos Espíritu Santo reconocemos que hemos fallado que nunca dependimos de ti porque querían emoción no te conocimos como persona sino como una emoción cuando sabemos que ya no tiene que haber ninguna emoción para que tú estés perdónanos porque aunque conocemos que el espíritu de error dominó nuestras mentes producto de lo que nos enseñaron todavía hoy queríamos vivir con engaño perdónanos por querernos camuflajear cuando tú no pudes ser burlado Espíritu Santo las ofertas del mundo que quieren traernos entretenimiento que nos quieren distanciar donde nosotros jugamos entre la oferta del mundo y la dependencia donde el diablo quiere provocarnos tentarnos para que nosotros sacrifiquemos nuestra dependencia y tomemos decisiones incorrectas Espíritu Santo tú eres el espíritu de este cuerpo no pretendemos ser los superhéroes espirituales ni el superhéroe hombre de Dios que ministra aquel Espíritu Santo no pretendemos ser los superhéroes donde manejamos los dones y no comemos el mundo no queremos que el cuerpo plenamente te conozca yo sé que sin el cuerpo yo no puedo porque tú fluye en el cuerpo tú eres el que hace el cuerpo uno ya que el cuerpo tiene un solo espíritu y eres tú Espíritu Santo vamos a vencer como cuerpo por eso que nunca un cuerpo anda dividido un cuerpo siempre se mantendrá siendo un cuerpo mi brazo no puede ir a un sitio y dejar mis piernas mis ojos no pueden coger para otro lugar sin que el cuerpo vaya estamos conectados a un cuerpo donde lo guía un mismo espíritu lo que nos hace ser uno es el espíritu que tenemos por eso creemos en un mismo espíritu y él nos hace uno ahora yo no puedo hacer que tú more en la vida de nadie si no quiere lo que estamos aquí estamos reconociendo que queremos y queremos reconociendo queremos porque de querer todo el mundo quiere aunque reconocer está lejos yo reconozco que yo no puedo yo reconozco públicamente que yo no puedo yo reconozco que no puedo que soy insuficiente que te necesito cada día cada día te necesito no solamente hoy no hoy te necesito mañana te necesito guía no toda verdad saca la mentira de nosotros saque esa mentira que se camuflajea de buenas intenciones saque esa mentira que se camuflajea de bondad de amor de esfuerzo humano de moralidad saque esa mentira conecta no a toda verdad a ese diseño que tú planificaste en nosotros aunque el diablo esté hablando disparate te creemos yo no opero por el bombardeo psicológico yo no opero por las confrontaciones humanas yo no opero por el manejo ni los movimientos humanistas no ni por las situaciones no operamos por dependencia aunque sé lo que tenga que hacer muchas veces tengo que escuchar aunque el conocimiento del manual de vida ya me ha dicho lo que tengo que hacer porque el manual de vida es Espíritu Santo todo lo que hacemos bajo los fundamentos del manual es la voz del Espíritu Espíritu Santo soltamos las cargas el bulto soltamos todo impresionismo no queremos impresionar Señor no queremos impresionar es necesario que nosotros mengüemos para que tú crezcas el diablo quiere que no mengüemos porque él quiere saber donde estamos es hora de menguar para que el diablo pierda el rastro el diablo tiene que perder el rastro de nuestra vida él no debe saber donde estoy por eso vamos a callar vamos a morir porque creemos él no ha cometido errores él no se equivoca él no anda confundido yo no estoy aquí por lo que el pastor dice yo estoy aquí porque le creo en el Espíritu Santo yo no estoy aquí por persona ni por imagen yo estoy aquí porque creo que la persona del Espíritu Santo mueve este lugar gracias Espíritu Santo 2 Corintios 9 6 dice el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también cegará cada uno de como propuso su corazón no por tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre a mi me costó mucho vengo de una familia que le gusta dar mucho pero eso de dar mucho cualquiera cree que es bueno mentira esa dadera tenía un camuflaje de miseria no es lo mismo dar por el Espíritu que el dar porque ese dar a veces está muy influenciado por miseria a un nivel que usted nunca puso los huevos en el canasto que correspondía usted lo que estaba desperdiciando malgastando y mal administrando la riqueza que Dios le estaba dando a mi me costó mucho aprender a dar por el Espíritu cuando el Espíritu me decía dale aquel y yo decía wow por ese tipo está parado wow por eso también aprender a hacer lo que yo no entendía pero aprender a hacerlo por lo que él me decía fue algo un poco difícil nunca había vivido en lo que es la sobreabundancia porque la sobreabundancia no consiste simplemente en una prosperidad material que es lo que la gente le gusta la sobreabundancia consiste en el cuidado la atención y en la manifestación del Espíritu Santo a través de ti no hay algo más glorioso cuando tú escuchas la voz del Espíritu y te digan yo le pedí eso al Espíritu tú haces así wow tú te sientes como ñoño ingreído como que gracias te sientes honrado el poderle escuchar por eso que escuchar la voz del Espíritu es una honra eso le llena a uno de una honra que eso no tiene precio no tiene madre pero tiene un padre aprende a escuchar la voz del Espíritu hijos después de escuchar la voz del Espíritu cuántos hijos no han hecho algo que su mamá le dice ay mi amor yo quería ay que bueno que hiciste eso le ha pasado eso hijo que chulo porque eso fue el persona que dijo ay esto y tú lo hiciste no espere la gracia del hombre asuma lo que tiene que hacer siempre estamos pendientes a donde como porque siempre como que la siembra está conectado a un interés voy a hacer algo por ti pero que te voy a sacar no 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 aunque si sabemos que el hombre está lleno de riqueza porque Dios no hizo una porquería aló cualquier inversión que usted haga en el hombre no es un error ahora acuérdense de algo si Dios siempre te conecta con el que el quiere conectarte quien contrista los corazones por lo tanto es el que te conecta con las personas que tienen un corazón contristo por eso es que no hay personas que usted no siente decir nada y hay otra que se quiere devocar pero es porque el espíritu es así que lo mueve así mismo son las semillas las semillas vienen bajo dirección por eso que la dependencia de Dios la dependencia del espíritu santo no es un momento de ofrendar al ministerio no es un estilo de vida usted tiene que saber sembrar todo lo que usted hace es una siembra todo, 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 todo todo es una siembra por eso es que chequee bien de todas las semillas que usted tiene cuál es la indicada a sembrar se supone que tú no te has sembrado para perderlo y por qué usted pierde y tú dices bueno yo no sé por qué yo pierdo porque yo estoy haciéndolo supuestamente gente que vale la pena ese es el problema que usted no está haciendo por el ojo yo no sé por qué estoy sembrando al fin y al cabo hay una cosa chabana ah, entonces por el ojo tú andas buscando algo oh, espérate un momentico usted lo que está manipulando son muy diferentes ahora yo le voy a dar un secreto si usted siembra por lo que el Espíritu le dice felicidades la va a pegar si usted siembra por lo que el Espíritu le dice la va a pegar va a acelerar el destino profónico de Dios en su vida si usted siembra la semilla que el Espíritu Santo le dice lo que pasa es que hay semilla para lo que no han aprendido hoy la voz de Espíritu de una manera de relación constante que lee como difícil de sembrarla que le pida perdón a quien que vaya y reconozca que que le dé un abrazo a quien que vaya y que le haga quien a quien a esa vecina yo bueno entonces después están con una prana que es lo que pasa que es lo que no pasa nada si usted no sabe sembrar lo que el Espíritu si usted no escucha la voz del Espíritu usted no escucha a alguien a nadie usted escucha entonces dejemos ese comportamiento animal y aprendamos a escuchar la voz del Espíritu a cuanto el Espíritu Santo le dice que sembrar y cuanto sabe lo que tiene que sembrar y no lo están haciendo me gusta su sinceridad entonces quien el verdugo ya se acabó entonces prospera o Dios no prospera hay sobreabundancia o no hay sobreabundancia hay sobreabundancia o no hay pero entonces porque usted quiere andar con un Espíritu de error queriendo acusar no se a quien cuando usted no quiere escuchar lo que lo estamos ganando sembrar cuando me están entendiendo a quien le quiere ser la culpa de que usted no quiere escuchar sabe que pasa que usted vio muy insignificante esa siembra muy insignificante que ayudar a quien que reconozca a quien que vaya a donde que me beba a quien que haya a quien quien fue que dijo eso que me beba a quien que me coma a quien que vaya a donde quien y después quieren que el Espíritu Santo y yo quiero depender de ti Espíritu Santo para el barazo no se entienda pedimos perdón al Espíritu Santo perdónanos oye no lo he hecho bien es verdad esto 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 tú me dijiste de esto no lo hice esto hasta dígalo señor es verdad tú me hablabas a mí que haga esto y no lo he hecho que fuera un detalle y no lo hice que me beba esto y no me lo bebí que hiciera esto y no lo quise pues ya desde que usted se desamarra en ese nudo desde que usted suelta eso entonces usted verá como de nuevo entra un fluir del Espíritu en su vida el que no haga eso no va a conectar con el Espíritu hay gente que quiere que lo omitan eso para ellos tener un fluir buscando hechicería y brujería aquí para ver si puede conectar como usted quiere señores dejen su teléfono que yo lo llamo gracias gracias